... Tal vez, de alguna u otra manera uno pueda llegar. A ver, necesitan darle a su bajada. Sí, sí, no, yo digo eso, yo te dije... ...carbuchos... ¿Ustedes han perdido? Hay un caballudo en un chancho... ...pero que anda con los caballos... ...y ahora... ...hay un guay... ...y ahora... ...en la laguna... ...cada vez menos, ¿no? Pero estas garras... ...pero por tomadas... ...allá hay garza también, sí... ...hay flamengo... ...y hay canta... ...miren la iguana marina está nadando ahora... ...miren la iguana marina está nadando ahora... ...y ahora... ...y ahora... ...y ahora... ...y ahora...